¡Vamos, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, Dios! ¡Basta, Ernesto! ¿Puedo correr? Quiero filmar. Ahí está el silencio. Está haciendo los sociales. ¡Ay, tengo miedo! ¡Vamos! ¡Ahora voy a empezar a gritar! ¡Levantá la mano, pega! ¡Levantá los brazos! ¡Levantá la mano! ¡La guardia! ¡Vamos, me falta poco! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Ale, Kike! ¡No, no, no, no! no no aguantamos no ¡Vamos! ¡Vamos, Quique! ¡Dale, Quique, dale! ¡Vos podés! ¡Dale! ¡Dale, falta poco! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, amor, dale! ¡Dale, Quique, dale! ¡Dale, dale, amor! ¡Dale, dale! ¡Vamos, Quique, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Quique, vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Dale, Quique! ¡Dale! ¡Dale, Quique, dale! ¡Vamos, pegamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, sin fuerza! ¡Dale, Quique, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, Quique, dale! ¡Eso, dale! ¡No lo agregues, eh! ¡Vale! 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 ¡Libertad! ¡Atrás se va a cerrar la cadena de él! ¡Dale! ¡No lo largué! Limpiale, limpiale. ¿Querés permi, no?